Oye no, oye que sabor, que cumbia tan sabrosa que se llama la reina E-e-e-e, migrante latino La reina de cumbias Vamos a agarrar pareja Vamos a disfrutar con una cumbia ¡Sabrosa! Y ahora que venga la huacharaca ¡Que venga la huacharaca! ¡Vamos a bailar y dice la reina de cumbias! ¡Esa noche con el migrante latino! ¡Sala la reina! ¡Sala la reina! ¡Sala la reina de cumbias! ¡Vamos a bailar y dice! ¡Suéltala, migrante latino! ¡Suéltala! ¡Suéltala, migrante latino bonito! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala, cumbia! ¡Colombo! 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 ¡Desde la colonia Bellesur! ¡Tóquenle! ¡Tóquenle, que toquenle, que toquenle! ¡Así bonito! ¡Así con sabor! ¡Reina de cumbias! ¡Fuera! ¡Suéltala, que salgada! ¡Andrés! ¡Villey Cholula, sonido, soñador! ¡Leo Reyes! ¡Colombo! ¡Agrícola! ¡Agrícola! ¡Acordeón! ¡Ya llegó mi cuñada con cerdina! ¡Alinson Solís! ¡Máteme un alambre! ¡Esta noche! ¡Oye, qué chulo el acordeón! ¡Bonito el acordeón! ¡Bonito! ¡Uno, bonito! ¡Otro bonito! ¡Escúchala! ¡Bailala! ¡Oscala! ¡Oscala! ¡Oye, compláceme la rola de palabras para... ¡Fornico Atlético, New Jersey! ¡Esta noche toda la familia, Narcón! ¡Me presentes hoy en la transmisión! ¡Cuéntelo! ¡Sálele! 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 ¡Potito, potito, potito! ¡Potito, potito! ¡Escúchala! 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 Oye, no más el acordeón sante Solo la siento, tres Ya presentes Esta noche para Sarita Para la Xbox ¿Quién dice? ¿Quién dice? Para la güerita Sarita Y la tía Hasta acá estás Geo Tócalo bonito Escúchalo, abrazón La reina de Cuprias Escucha que sabor Y dice Y dice Para la gente desde la Marquesa Estado de México Cumbia, reina de cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Un tipo cachito ya se va para Víctor Cami Aguilar Víctor Cami, familia Rosas Aguilar Colonia León Un tipo cachito ya se va Un tipo cachito ya se va La reina de Cumbia Cumbia, 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 cumbia de mi región Toda la gente de Colonia Cabrera Siempre con el emigrante Cumbia, reina de cumbia Cumbia, cumbia, cumbia de mi región Para Cris Y su esposa la gente Se repito las bocas La reina de cumbia Señoras y señores Con esto cerramos la transmisión Muchas gracias Nos vemos la próxima Ha sido un gustazo enorme Estar para todos Y con ustedes En el emigrante latino